Vamos a eliminar la información personal de un documento en Word. Como Word no se limita más a la edición simple de texto, pueden tener información privada que no deseas compartir, como detalles del autor, quien lo hizo, el tema y títulos, la hora. Esto Word lo inserta automáticamente. Cuando lo manda uno, la otra persona puede ver esta información en el documento. Y eso es, si uno no quiere que lo vea la otra persona, le podemos borrar todos esos datos, que son muy privados. Entonces, el programa se llama Inspector del Documento. Esto es desde el Windows 2007, digo, del Office 2007 hacia adelante, nomás se puede, en los anteriores no se puede. Bueno, también, pero no me acuerdo cuál era, en los 2006, 5, 4, 3, 2003, que es parecido. Entonces, bueno, vamos aquí a Archivo, Inspeccionar Documento. Vean esto de propiedades, todo esto del lado derecho aquí, del lado derecho, estos dos marcos. Bueno, esos son los datos personales. Aquí creamos una copia. Tenemos que crear una copia para el original. A veces no se puede recuperar los datos. Entonces, hacemos una copia y en la copia lo hacemos que todas las propiedades desaparezcan. Damos Inspeccionar. Todos los datos tienen títulos contraídos, datos XML. Y al Inspeccionar, decimos, encontré la siguiente información del documento, propiedades del documento. Ahora le damos Quitar todo. Le damos Cerrar. Y volvemos a Inspeccionarlo para ver si realmente lo quitó. Le damos Inspeccionar otra vez el documento. Vemos que sí. Y Inspeccionar de nuevo. Y ya no nos va a aparecer. No nos debe aparecer. Ya no tenemos ningún dato en todos estos rubros. Le damos Cerrar. Y ya esta copia la podemos mandar, enviar a nuestras personas. Para que ya no van a entrar esos datos personales. Hay gente que es muy curiosa. Se mete a ver las cartas. Y dirá, ¿quién lo escribió? ¿Y qué es lo que dice? ¿A qué hora? Esos son los datos, ¿no? Que... Ha sido algo molesto, pero... Es algo sencillo para que... No... Me gustó, me gusta esto para que los cartas no se vayan así. Esperemos que sea de su agrado este tips. Y ahí estamos en contacto con los próximos tips. Que tengan buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!